vamos a ver cómo tocar el punteo te vas me dejas de los chichos el punteo lo explico con números por ejemplo si digo el número 42 el primer número es la cuerda y el segundo número es el traste por ejemplo si yo digo 53 sería quinta cuerda tercer traste sería así si yo digo 60 sería sexta cuerda al aire se diría a 41 sería cuarta cuerda primer traste y el punteo se compone de dos frases voy a explicar primero la primera frase y la explicó lento la primera frase sería así 42 43 42 40 53 52 50 63 esa sería la primera frase completa vale ahora vamos a la segunda frase la segunda frase sería 42 43 42 40 53 50 63 61 y un mi la vuelvo a repetir aquí abajo os dejo de todas formas la tabletura para que la tengáis deciros que se repite la frase 1 y la dos se repiten dos veces hacemos la frase 1 hacemos la frase 2 repetimos la frase 1 y repetimos la frase 2 voy a hacer las dos frases seguidas lo hago lento para que veáis cómo queda ahí ya empezaría con el ritmo de rumba que se compone de tres acordes que serían mi, fa y sol aquí os dejo la partitura con la letra y los acordes para que os animéis a tocar la canción y espero que os haya gustado vamos a ver cómo tocar el ritmo de rumba que corresponde a la canción te vas me dejas de los chichos que es el punteo que os he explicado antes después del punteo viene el ritmo de rumba y el ritmo de rumba sería así os lo explico lento bajamos subimos bajamos subimos paramos subimos bajamos y subimos y así todo el rato volvemos a repetir hago otra vez lento bajamos subimos bajamos subimos paramos subimos bajamos subimos vale veis subiendo la velocidad la intensidad vale sería así una vez que ya os va sonando con las cordas tapadas podéis poner por ejemplo acordes ponéis el acorde del fa y hacéis lo mismo podéis ir cambiando de acorde si queréis cuando tanto lo tono en el mismo fa y hacéis lo mismo fa y hacéis lo mismo no me voy a liar mucho más pero sería eso vale sería bajar subir bajar subimos subimos bajamos y subimos vale los acordes que varía la canción serían mi fa y sol con esos tres acordes se podría tocar toda la canción de todas formas aquí tenéis la partitura y veis en qué momento tiene que cambiar de acorde y vais practicando y vais ensayando y espero que podáis disfrutar de esta canción que es un temazo